Escuche esto, del exdiputado panista Jorge Cermeño, hoy lo vemos siendo beneficiado por su derecho constitucional, tramitando su tarjeta del bienestar para recibir su apoyo como adulto mayor. Así son los panistas de sinvergüenzas, pues avientan la piedra y esconden la mano. Vemos como los panistas son evidenciados de recibir la pensión del bienestar, mientras que por otro lado se la quieren quitar a todos los adultos mayores de México y obviamente quedarse ellos con el dinero. Así que bueno, ¿tú qué opinas?